No tengo riquezas que ofrecer, pero mi alabanza yo tengo. Y no tengo riquezas que ofrecer, pero mi alabanza yo tengo. Recibelo Señor, recibelo Señor, recibelo Señor, recibelo. Díselo, díselo. Y no tengo riquezas que ofrecer, pero mi alabanza yo tengo. Y no soy digno de entrar Señor, pero mi alma no vive sin ti. Recibelo Señor, recibelo Señor, recibelo. Recibelo Señor, recibelo Señor, y no soy digno de entrar Señor. Recibelo Señor, recibelo Señor, recibelo Señor, recibelo Señor. 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 Recibelo Señor, 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 recibelo Señor, recibelo Señor. No soy digno Señor No soy digno No soy digno Padre, no soy digno No tengo riquezas Estás aquí, estás aquí Mi Cristo, estás aquí Más suavecito, mano Isaac Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Estás aquí Y tu Espíritu Estás hablándome de ti Y tu Espíritu Estás llenándome de ti Ahora sé muy bien Que estás aquí Ahora sé muy bien Que estás aquí Padre Padre Oh cuánto te amo Y Padre Oh cuánto te adoro Y Padre Oh cuánto te amo Padre Oh cuánto te adoro Sin ti Sin ti Yo no sé lo que haría Sin ti Yo me moriría Sin ti Yo no sé lo que haría Sin ti Yo me moriría Estás aquí Amacheca Mi Cristo Estás aquí Aleluya Aleluya Gloria Aleluya 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 Gloria Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Padre Aleluya 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 Vamos a compartir la palabra del Señor Aleluya 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 Oiga hermano Si algo más fuerte tiene que escucharse Es nuestra alabanza Aleluya Gloria a Jesucristo Aleluya 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 Gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya Vamos a compartir la palabra del Señor Cristo vive Cristo vive Ou Él